Hoy os presentamos el HP 400 G4, equipo perfecto para uso empresarial con factor de forma reducido y un rendimiento más que correcto, ya que a pesar de tener un tamaño muy compacto, nos permiten poder instalar multitud de dispositivos. Cuenta con una gran cantidad de puertos y conexiones tanto en la parte delantera como en la parte trasera y unas enormes posibilidades de ampliación. En cuanto a su rendimiento, montan en sus procesadores los potentes Kaby Lake de Intel de séptima generación, ya sea en Core i3, Core i5 o Core i7. Además, cuenta con bahías de expansión PCI Express, con lo que podrá instalar sin dificultad tanto tarjetas gráficas dedicadas, en caso que quiera utilizar el Gip-O para jugar, como tarjetas Wi-Fi o cualquier otro dispositivo que necesite. Con hasta 64 GB de memoria RAM DDR4 y posibilidad de instalación de discos tanto HDD como SSD, que harán que su flujo de trabajo sea potente y fluido como nunca antes. Este ordenador está súper enfocado tanto como equipo para el hogar como para oficinas y centros escolares, dada su versatilidad y facilidad de manejo. Cómpralo ya en la página web de Infocomputer.